Pero ahora vámonos al mundo de la belleza, vamos a ver de qué se trata. Este año les queremos traer los mejores looks y trends para pelo, maquillaje y por eso estamos platicando con Jessica Galván que nos va a contar todo lo que tenemos que saber para estar súper trendy. Pues sí, para el 2015 hay muchísimas cosas nuevas pero al mismo tiempo clásicas y naturales. Ahorita viene mucho, por ejemplo, en tendencia de corte, viene mucho el cabello largo, entonces ya los cortes como que un poquito ya la gente que se hizo los bobs y los bobs largos ya se lo va a empezar a dejar crecer. ¿Cómo lo voy a hacer para verme bien hoy y no tengo tiempo de peinarme? Y no te quieres hacer el típico chongo aburrido, entonces vienen mucho también los chongos abajo, o sea, haz de cuenta con el apartado por el medio o por un lado, eso también lo vi mucho en las pasarelas de la primavera 2015, vienen las trenzas mucho también, entonces siempre hay que jugar para no verte como que no te arreglaste. Oye, ¿y cuál sería el color de la temporada? Pues te digo, o sea, es que en cuestión de color siempre va a estar de moda, o sea, el rojo, el café y el rubio. Siempre van a estar los tres colores en tendencia, pero es cuestión de que van a estar más sutiles. Entonces, el rojo pues viene así como más cobrizo, más tirándole a rubio, el rubio viene muy platinado, o sea, ahorita vas a ver muchísima rubia muy platinada. Y en los cafés vienen tonos que tengan, pues, que sea el café combinado con un café más claro, o sea, siempre hay que meterle tres diferentes niveles de café. Entonces, no es, te digo, no es solamente un solo color que está de moda, es cómo lo manejes y hacerlo que se vea, pues, natural, que no se vea el contraste muy marcado, ¿no? ¿En maquillaje tienes algún tip de maquillaje que nos puedas compartir? Mira, la reina de los maquillajes es mi mamá, la verdad. Pero yo te voy a dar, o sea, el insight de la moda de ahorita. Es muy natural, te digo, todo natural. Si te pones los labios muy rojos, los ojos tienes que bajarle el nivel, o sea, que no esté el ojo bien marcado y la boca roja, ¿no? Si le pones mucho al ojo, o sea, mucha sombra y lo haces smoky, que se usa mucho, se le dice smoky eye, que es cuando tienes la sombra café abajo y arriba, tienes que poner un tono de labio muy sutil, o sea, un como nude, que es como neutral. Otra tendencia muy fuerte es el nail art. Este año, ¿qué podemos encontrar? En las manos también, o sea, ahorita vienen cosas súper divertidas. Yo soy muy clásica, o sea, yo la verdad soy muy de, de, o sea, los rosas, sí, de verdad, no sé por qué, porque yo se lo veo a la gente y me encanta, o sea, yo le veo a la gente las piedritas y todo lo de moda y digo, ay, qué bonito, pero yo así soy, ¿no? Entonces, viene, hay muchísima moda ahorita de uñas y de cosas bien interesantes, con mucho diseño y con mucho arte. ¿Y en tratamiento para pelos? ¿Por qué, para el pelo? Así, algo que tengamos que, esta temporada, sí, que lo tienes que hacer. Mira, por ejemplo, hay muchos tratamientos, por ejemplo, de Kerastase, a mí me encanta, porque son, te regenera tu cabello. O sea, si tú tienes, si te falta fuerza, te la da, si te falta nutrición, te la da, hidratación, o sea, cada persona tiene necesidades diferentes. La segunda, si eres de una persona que tiene el cabello, que tiene mucho frizz, que se te pone grifo, que se te abre la cutícula, hay un tratamiento que hacemos nosotros y que está increíble, que se llama Brazilian Blowout, que te había platicado hace rato. Entonces, el Brazilian Blowout está increíble porque no te quita, no es un relajante, no te quita tu chino, no te quita el rizo, no te quita el volumen, pero te da muchísimo, o sea, se te sella la cutícula y se te ve súper sano. Pues yo creo que ya con esto tenemos una excelente idea de qué tenemos que hacer y qué no. Ahora sí, no hay manera de que no estemos súper guapas y con el pelo perfecto y maquillaje súper trendy, porque esta cuata de verdad sabe muchísimo y la verdad es una experta, o sea, realmente te dice las cosas porque sabe, no te echa choros de que, ay no, tengo que cortar las puntas porque las traes abiertas, te da un tratamiento para que se te sellen las puntas, cosas así. Bueno, y a quien le encanta que las cosas que sean muy internacionales, ella comenzó también, aparte de su mamá en los salones, Silvia Galván, tiene un salón en Beverly Hills y Lore, cuéntanos, ¿a quién le hacía los cortes de cabello? Exactamente, sí, ella le hizo el vol a Victoria Beckham cuando justo cuando estaba empezando y se puso de mega moda gracias a ella, Jessica Galván le cortó el pelo hasta acá, así se atrevió y la cuata terminaba feliz. Y fue la primera de muchas, después vinieron Katie Holmes y después ya llegó a México, no, como unos seis meses más tarde, que todo el mundo quería hacer look, que le puso esta mujer, sí, una experta, sí, cañón, muy muy buena onda y con mucha experiencia.